¿Qué es la neuroeducación? Dicen que la neuroeducación se ha puesto de moda. Y yo me pregunto si eso es así, Marta Lilloes. Me gustaría que nos contaras brevemente si la neuroeducación se ha puesto de moda o se ha puesto de moda porque ya es imprescindible que conozcamos lo que es. ¿Y qué es la neuroeducación, Marta? Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí. Evidentemente ahora mismo está más de moda, pero bueno, venimos trabajando desde hace muchos años cuando prácticamente no se hablaba para nada de neuroeducación, sino más bien neurociencia aplicada a distintos ámbitos. Y la neuroeducación no es más que la aplicación de los conocimientos que vamos teniendo sobre el funcionamiento cerebral y orgánico con respecto a mejorar el aprendizaje. Porque podemos estar haciendo algunas cosas a nivel educativo que muchas veces te la corroboran, que efectivamente eso está muy bien hecho y otras veces que estamos dificultando el aprendizaje. Entonces cualquier conocimiento de neurociencia que ayude y que aporte herramientas para el profesorado a nivel educativo, pues bienvenido sea. ¿Qué ocurre cuando una cosa se va dando a conocer progresivamente y se van viendo resultados? Pasa como en cualquier otro tema, empieza a haber un boom que se pone de moda, entonces todo es neuro y lo que venga detrás. Entonces el desarrollo a raíz de todas las nuevas técnicas para poder conocer sobre la marcha, en vivo, cómo funciona nuestro cerebro, cómo mejoramos a nivel vital, cómo en todos los campos. Entonces eso ha sido porque cuando te das cuenta de cómo funciona, te da mucha conciencia y la conciencia te da capacidad, capacidad para cambiar, para mejorar. Entonces suele impactar en un momento dado conocerlo. Entonces, claro, después ya empieza a aplicarse a muchos ámbitos, pero corremos el riesgo de que cuando se pone de moda, pues entramos en neuromitos o cogemos un aspecto y ya lo agrandamos o lo manipulamos en un momento dado. Un neuromito podría ser que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Por ejemplo. Y ese neuromito lo vamos a poder leer en el libro que habéis escrito, sobre neuromitos, donde te reveláis que la neuro es importante y que no es neuro. Exacto. Bueno, por ejemplo, hecho de que usamos el 10%, hay quien te dice menos todavía, ¿no? Es decir, neuronas que no están funcionando, neuronas que mueren. Es decir, no es verdad. Yo creo que viene más de otro concepto diferente y es de que tenemos unas capacidades que podemos ir desarrollando. Nuestro cerebro tiene una capacidad de aprendizaje inmensa. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues no lo sabemos, porque cada día vamos conociendo más facetas y más posibilidades que tenemos. Y ahí sí, ¿dónde está el límite de desarrollo? Pues ya no lo sé, no lo sabemos. Pero que estemos utilizando el 10% de nuestro cerebro, eso no es cierto en absoluto. Me hablas como médico, me hablas como profesional y te diriges también a profesionales y a padres y madres que necesitan también conocer estos conceptos básicos para poderlo aplicar en la relación con sus hijos e hijas. No, claro. Es decir, la neuroeducación, ¿no? De hecho, a mí me apasiona la neurociencia, me apasiona, porque cada vez que vamos descubriendo el por qué reaccionamos, cómo reaccionamos, a veces no nos entendemos ni por qué siento esto ni por qué hago otro o cómo podría mejorar o por qué esto intento cambiar y no lo cambio y no nos damos cuenta de que muchas veces no estamos poniendo nuestra propia naturaleza a favor. sino que lo hacemos en contra. Entonces, a nivel de convivencia, a nivel de emociones, a nivel de relaciones en la familia, en la escuela, es fundamental desarrollar habilidades emocionales, por supuesto, y comprender cómo podemos ayudar a ello. Muchas gracias, Marta. A ti. Nos has aportado algo más de luz. Gracias. A ti, gracias.